Hoy día celebramos el Día del Ingeniero Ambiental, así como el Día del Ambiente y efectivamente todos los alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental se han sumado a la presente actividad de limpieza de calles de los alrededores de nuestra universidad. Me encanta que la UCH haga este tipo de actividades porque así puedo participar y contribuir mi ayuda al mundo. Yo decidí estudiar en el Ingeniero Ambiental porque crecí en un lugar donde hay un montón de plantas. Yo nací en Bucalpa y pues me gustaría ver crecer más las plantas y no como está ahorita en la ciudad que más fábricas y todo eso y pues están contaminando el medio ambiente. Hacer un acto simbólico por este día y traerlo con celebración, con alegría, así que el elenco de la UCH, la Batucada, nos está acompañando. Me ha parecido que es una iniciativa súper importante porque habla del compromiso y de la responsabilidad que la universidad, la UCH, ha venido asumiendo pero que está mucho más comprometida ahora a realizar y ha sido totalmente gratificante ver a los distintos actores de nuestra universidad, estudiantes, docentes, administrativos, pero además vecinos, comerciantes, es la misma Municipalidad de Los Olivos unirse a esta actividad, ¿no? Eso habla de una actividad de responsabilidad social universitaria que integra a toda la comunidad. Bueno, le damos un saludo especial y muchas gracias más bien por tener este tipo de iniciativa. De parte de la Municipalidad Distrital de Los Olivos van a tener siempre el apoyo con este tipo de actividades y sobre todo en pro del medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.